Bigote Arrocet filtra el grave comportamiento de Terelu Campos y Carmen Borrego con María Teresa Campos el día de su muerte. Bueno, última hora, atentos, porque Bigote Arrocet se ha pronunciado y lo ha hecho en el programa de Espejo Público, donde ha sido especialmente duro con la hija de María Teresa. Especialmente duro no, yo creo que este señor ha tenido un daño hacia su persona bastante importante derivado de la relación con María Teresa Campos porque sus hijas se preocuparon en dejarlo como un trapo. Ha confesado que nunca le pediría perdón y Susana Griso le ha preguntado cómo fue esa ruptura, ya que ella se quejaba amargamente de que su relación hubiera terminado por un mensaje de WhatsApp después de tanto tiempo, él lo ha negado, dice que para nada, que había mucha comunicación entre ellos, que el resto eran cuentos chinos. Y dice, tengo sentimientos encontrados con ellas, no se han portado bien conmigo ni se portaron bien con la mamá en su época. Y dice que no le pediría perdón, dice la que me tenía que haber pedido perdón, es ella a mí, no yo a ella porque nunca fue verdad nada de eso. Ojo porque esto es bastante grave y os voy a dejar con el vídeo. Seis años no podía terminar por un WhatsApp. Tú dices que no terminó así, que no fue un WhatsApp lo que le puso fin. No, 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 para nada, para nada, para nada. Había mucha comunicación entre nosotros, lo demás son inventos chinos que nunca han sido verdad. Que muestren el WhatsApp, es bien simple, que muestren el WhatsApp donde dicen que yo terminé con ella así. Bueno, imagínate vivir con una persona de seis años y saber todo lo de su familia y saber todo, 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 y de la mía. Mi hijo me escribió, mira, mi hijo me está escribiendo encima a contarme que Terecita ya no está. Y nada, pues dijeron eso porque fue una mentira infame y que de ahí se llenaron muchas páginas. Bueno, bueno, ya directamente... No sé si tienes previsto llamar a sus hijas, a Terelo, a Carmen. Le escribiré, le escribiré, pero yo estoy con un poco de sentimiento con ella. ¿De sentimiento? Tengo sentimiento encontrado con ella, sí. Es porque no se han portado bien conmigo, no se portaban bien con la mamá en su época. Así que, en fin, es muy largo todo. Bueno, realmente no os voy a engañar. Me creo al 100% en las declaraciones de Bigote Arrocet. Yo creo que, evidentemente, un día como hoy no es día para hablar ni de rupturas, ni de polémicas, ni de nada de esto, porque lo que ha sucedido está mucho más allá que lo que haya podido suceder entre ellos. Pero lo que es evidente es que esas hijas durante mucho tiempo no se portaron bien con su madre. Eso es algo que no solamente lo filtra Bigote Arrocet, sino más gente del entorno. Y la última semana, desde luego, es que tampoco. Ni siquiera han renunciado a sus vacaciones veraniegas. Además, se han hecho portadas en Revista del Corazón hablando de su madre pocos días antes de fallecer. Y bueno, hemos visto como todo se ha torcido hasta tal punto en el que varios medios de comunicación, atentos, filtran la herencia, el testamento de María Teresa Campos, y se preguntan qué heredarán Terelu y Carmen Borrego. Ella ya no tenía vivienda en propiedad en Madrid. Lo que tenía era un ático en Aravaca. Tras vender su mansión de las rozas por más de 2 millones de euros en el año 2021, algo que, como sabéis, supuso para su economía un saneamiento absoluto, ya que todo se lo gastaba en costear los problemas de la vivienda. Entonces, bueno, pese a cobrar más de 3 millones de euros anuales por sus programas y 30.000 euros por cada programa especial, su situación económica fue desmejorando, sobre todo en los últimos años de su carrera profesional, hasta el punto en el que hablan de que el patrimonio que hay a día de hoy es bastante escaso. Le preguntaban cuánto dinero tienes en el banco y ella eludió la pregunta y contestó que ella no sabía de negocio, ya que invirtió todo su dinero en su casa. Dice, espero venderla en algún momento de mi vida. Ahora puede ser un buen momento porque todo esto me está saliendo bien. Bueno, era una casa con más de 1.500 metros cuadrados, 12 habitaciones. El mantenimiento, pues, os podéis imaginar, costaba más de 10.000 euros al mes, motivo por el cual tuvo que vender. Y, bueno, cumplió su sueño, vendió la mansión en el año 2021 y, bueno, aunque pedía 4 millones de euros, lo cierto es que finalmente la vendió por 2 millones y medio. Se mudó a un ático de 200 metros cuadrados en Aravaca, cerca de su hija Terelu, un piso por el que pagaba una cuota de 2.400 euros mensuales y ha tenido varios inmuebles a su nombre, pero los ha ido vendiendo poco a poco. Hasta hace poco se conocía que tenía dos viviendas en Málaga, una a pie de playa que se cree que sigue a su nombre y que ahora heredará Terelu y Carmen y otra que se dice que estaba a nombre de su empresa Teteco SL y que pudo haber vendido, bueno, entre las dos propiedades se estima que pudo haber ganado entre 1.700.000 euros. Una liquidez que seguiría, al parecer, en el poder de María Teresa, de no ser porque todo esto lo hubiera ya gastado. Pero la situación se podría recrudecer, sobre todo con Gustavo el chofer, porque el tema de la herencia es un tema muy delicado, muy complicado, como ya sabéis. Hay veces que no solamente quieres dejar herencia a tus hijos, sino que hay más herederos y podría ser el caso, teniendo en cuenta el vínculo tan sumamente grande que ha unido siempre María Teresa con Gustavo Guillermo, el chofer de María Teresa desde hace más de dos décadas. En este caso, pues bueno, supondría un problema bastante grande con Terelo y Carmen, precisamente porque las hermanas Campos no han llevado nada bien esa relación entre la madre y el chofer hasta el punto en el que lo han acusado públicamente de filtrar informaciones delicadas de María Teresa Campos, de incluso hacer negocio con noticias relacionadas con su vida privada, algo que se desmintió por completo. Yo creo que Gustavo siempre ha sido fiel a María Teresa y por ello creo que María Teresa podría tener algún tipo de detalle con él a modo de herencia. Ya veremos a ver cuando se abra el testamento qué sucede, pero lo que es evidente es que el mal rollo, al parecer es más que existente entre ellos, así lo han filtrado medios como Informalia, que ayer contaban en primicia, pues que María Teresa Campos, que estaba en la planta ingresada antes de su fallecimiento, tenía allí a todos sus seres queridos, estaba Gustavo, estaba Terelo, estaba Carmen, y que la situación entre Gustavo con las hermanas Campos no era para nada la más idílica, que había una tensión evidente derivada precisamente de todo lo que ha sucedido en Sálvame, en los últimos meses de emisión, donde pusieron a Gustavo y a su novia a parir. Filtraron mensajes, filtraron audios, tiraron por tierra toda la relación, Belenro también se había abroncado con ellos, y en general, ya os digo que una situación muy delicada, que por cierto ahora va cada vez a más, entre lo de Bigote a Roset, que acusa a las hijas de no tratar bien a la madre, ahora que Gustavo parece no tener una muy buena sintonía con la hija, y que la herencia podría estar a punto de resolverse, se vienen curvas, la verdad, de cara a las próximas semanas y meses, vienen curvas importantes, que yo creo que al final acabarán soltando en programas de televisión, y si no las dejan en revistas del corazón, pero 100% seguro. Así que esta es la última hora, bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal, y nos vemos en los próximos vídeos.